¿Qué onda antes de que comience el video? Permíteme invitarte a que si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este preciso momento y active la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando yo subo video. Una vez dicho esto, ¡comenzamos! Bienvenidos a todos ustedes a una nueva video de reacción para el canal y el día de hoy vamos a reaccionar a una batalla de exhibición que se llevó en la gira Dem Talca 2019 hace unos días me parece o una semana, no me acuerdo, pero me llamó bastante la atención y es entre Joker y Rodamiento vs. El Menor y Barto. Ya hemos visto que se han enfrentado en distintas ocasiones y de hecho en la última donde Rodamiento se enfrentó directamente contra el Barto para la victoria esa épica entre la nueva escuela y la vieja escuela, por así decirlo, donde se la llevó el Barto. Pues ya vimos ese resultado y la verdad quedamos con ganas de más. Así que en esta ocasión se van a enfrentar o se enfrentaron en una batalla de exhibición y el día de hoy vamos a reaccionar a esa batalla. Así que sin nada más que añadir vamos a el video, link en la descripción porque el video no me pertenece y vamos a darle. ¡Puro tiempo! ¡Sí! 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 El campeón de Dem! No, niñito lindo ¡Tetracampeón de Dem! la bócate que hay mismo ¡Oh! ¡Sale! ¡Con conciencia de los instrumentales! ¡Sale! ¡Marco la diferencia! ¡Él se mea en la cama y dos te meaes en las finales de competencias! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! 3, 2, 1, tiempo Dime que sin él, a la final llegáis Dale, dale, tu paso, Fortnite A ver si este pago lo son ¡Ey! ¡Qué chito vale! ¡Toda la vuelta de 3, 2, 1, tiempo! Pero si soy el más ganza de todo el puto barrio Lo voy a sacar, labio todo el vecindario Mi nivel demuestra todo lo contrario El que cagonea en la final y el que cagonea en el escenario Yo te hago hip hop Yo no sé sacar el paso que sacó mi bro Pero la verdad muy bien salió Pero igual lo apaño Porque cuando chico yo bailaba ¡No te acaso, sales weón! De nuevo te pego un charchazo en la improvisación O si quieres y te hago un abrazo, mala combinación ¡Ese es tu paso del perón! ¡No, no, 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 no! ¿Qué está pasando? Tú no entiendes ni palabra ni rango ¿Molestáis por paso al cabro? Si va a ser una combinación de la macarena y tu maima Cuando te está retando ¡No, no, no! Te voy a rezar en este día Estos no son ni un reto para mí Son pura porquería ¿Se pone a bailar este imbécil en este día? ¡Parece el pirinol y el morandé con compañía! ¡No, no, no, no! ¡Ee! 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 ¡A la cuesta! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Mejor quedes en MSC, tú no te metas Oye güeta, yo pongo el reque La fluidez, me respeta Me guay por pirinol y vos soy hijo del poeta Y este güey es Miguelito bailando hueca ¡Para! Es la poesía Estos no me ganan Tengo maestría Estos freestylers me hueás por mi baile ¿Qué hueás si tu hermana me enseñó la coreografía? ¿Qué porquería? ¿Cómo estabais bailando en la Che Bahía? Ahora te estáis enfrentando al dios Osiris ¿Qué es peor? ¿Este hueón o la Shirley? Come tu hueá, pedazo de perón Ah, hueá y el narigón Ah, la voy a cambiar entonces Pirinoli ¿Qué significa este desorden? ¡Tiempo! ¡Aplausos fuertes! Muy buena, muy buena 3, 2, 1 ¡Tiempo! Te voy a ganar porque esta alfero Deprendió el ambiente Pero no tan prendido como el cuerpo de este Te gané anteriormente Tus recuerdos del pasado son tu tristeza del presente Yo te ganaste un año y hace varios meses Pero no lo recuerdo, no lo dudo con que este Tú me ganaste una vez, no me has ganado a veces Tu ceja se jacta de fama que no te mereces Que no te mereces Si, rapeo hace años, no hace meses En verdad me ganaste hace dos años, mucho tiempo La verdadera prueba que el alumno supera al maestro El alumno supera al maestro Es que ahí estaba en modo easy Ahora estoy en modo experto ¡Oh! Dentro del juego en esto Oye Gohan Sayanuno Aún no llegas contra ser perfecto Ser perfecto, perfecto Soy yo, soy más certero En cambio a ustedes Son buenos que el tercero Se cree que es muy difícil este rapero Y es más malo que el modo Behringer del guitarrero Le dijiste Gohan Estáis loco ¿No veís que solo es un mojón de mojojojo? ¡Ah! Y ganarme arriba el bongo Si tu mejor logro en la vida Es ganarnos a nosotros Eres un estúpido, no tenis talento, no soy un músico, moris puro cuento Sincera, mi palabra te mata, juntáis tu pera y tu nata, una mansión gigante cae todo el público adentro Hermano, no te entiendo, no tienes ninguna letra, tampoco ocupas el cerebro Si nos fusionamos en la pera con la ñata, aunque ustedes se fusionen todavía no lo estoy viendo Buena, que no me veáis, pero yo sí te veo a ti, pero aún así no puedo divisar tu push line ¿Dónde está tu calidad y tu nivel en freestyle? A ver si este nivel lo sacáis No lo saco, no está en mi promedio, este nivel menorcito, en serio Si nosotros no fusionamos, damos cortes y humerios, si ustedes se fusionan parecen un tuyo de metro y medio Bacán, queda ese tiro, pero este tuyo tú te lo habíais comido Está bien que de Half-Life andáis vestido, no el hijo del Rubén Vos sois hijo mío Yo soy tu papá En lo mismo que día te mato en el free Me ganaste, te di tu regalo de navidad ¿Dónde está mi nivel buscando las razones de por qué estáis aquí? Porque nuestro rap a la gente le encanta Pues ya no eres humilde, te cuenteáis por tu talento Abuelo, de consuelo, te lleváis una falta Oye, tú lloriteo, no sirve, no hagáis más gestos No tienes alucinación en técnica Electromagnetismo y la compilación de Tesla En tu oración te fuiste a la mierda Son amigos de verdad, es una combinación perfecta Ahora termina él Y terminamos con tu talento Con la rima este viene, te termina bien Un par de maracas, la mea ñata y vos lloro a gestos La mea actitud ¿Qué estáis hablando, maldita maraca? Ya dimos cuenta que no son nada sin el look ¿Qué te importa la ñata, la pera, el plumabí y la caca? La caca, tu mamá es el meo queque Que vos me chupáis un coco A ver que el look no son nada sin el pepe La pera es su pico y vos cosuñata es su coto ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eres un ridículo en el techo! Llegáis ponérselo a tu polola pero no llegáis Comina con un queque, con un coco o Kiko, mis testículos adentro ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué te hiciste, caca? Te paso por el pico, mi compadre Entonces solo son dos maracas ¡Pero malo tu mamá me hacía el chavo y Kiko con más hambre! ¿Kiko con más hambre? ¿Con más hambre? ¿Por qué trajeron de la DEM a estos rivales? Yo te deseo que en la vida nada te falte Devuélvete al water, devuélvete al cename ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Eh, eh, cuente! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Cómo suena en tres, dos, uno, tiempo? Venimos del cename, estamos enteros azarpados ¡Odio que sí, bastardo recuidado! ¡Devuélvete a la DEM cuando quedaste traumado! ¡El cename se es igual a este oro, ustedes dos son cuenteados! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Estás loco! ¿Cómo que yo soy cuenteado? Si habláis de callos, callejero, no le llegáis ni a los cojos ¡Oye, pendejos, atardos, si se tomara en el sur, somos mucho más zarpados! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Te creís, Dios? ¿Eres puro hueón? ¡Oye, del sur, querís tu manjar con luz! ¡En el cename lavaré el plato y recogí el jabón! ¡Oh, oh, oh! ¿Vos también? ¿Y te gusta tanto que lo recogís con tenedor? ¡Bueno, bueno, vení rango! ¡Buena forma de rapear que va a estar encajando! ¡Tiempo! Ok, pues hasta aquí el video de esta batalla La verdad es que estuvo muy, muy buena Me gustó más la segunda, el segundo round, por así decirlo Pero, 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 cabe resaltar que ambos, bueno, ambas vinas estuvieron súper bien Nada más si me gustó un poco más la de rodamiento y Joker Pero, fue una buena batalla de exhibición, la verdad, me gustó bastante Me sorprende el nivel que traen Barto, Joker y este, y rodamiento El menor, después de la batalla que tuvo, no recuerdo en qué edición fue Pero, fue cuando perdió contra Nitro Esa fue una, un nivel que tenía muy, muy alto Y lo he visto últimamente falto de él, eh Como que hasta ha disminuido su nivel, no sé el por qué Pero, bueno, sigue siendo el menor, está muy chico Y yo sé que le queda mucho por recorrer Pero aún así no digo que sea malo Simplemente que hay una diferencia de nivel de ese menor Contra este, con ese menor Pero bueno, en fin Espero que te haya gustado el video Si es así, por favor, ya sabes que puedes dejarme tu like Suscribirte y comentar en la parte de abajo Cualquier cosa, que deje sugerencia, opinión Lo que tú quieras, ¿vale? Este, también te dejo en la parte de descripción Mis redes sociales para que a veces me sigas Que son Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch para que Si te da tal uno de los videojuegos Pues también ahí estaré, ¿vale? Así que yo sin nada más que añadir Yo me despido No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video Con más rap No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video No sin antes recordarte que te veo en el siguiente video